El primer salón internacional de humor gráfico en Lima es un evento que yo saludo así, con una amplia sonrisa. ¿Por qué? Porque se tratan temas como el calentamiento global, que es el mayor problema ambiental que tiene la humanidad en estos momentos, pero en forma humorística. Y la gente siempre aprecia ese feeling, ese humor fino que nos señala el problema, nos hace conscientes de él, pero al mismo tiempo nos hace una leve sonrisa o una risa de vez en cuando. Lo más trágico nunca debe quitarnos el humor. Lo más trágico y terrible que nos puede pasar nunca nos debe dejar de ser optimistas. Y ese es el mensaje de este salón internacional. Y quiero saludar en primer lugar a Rocío Ollanguren, que ha puesto humor, sudor y lágrimas para organizarlo, porque no ha sido nada fácil. Sí, definitivamente es un buen vehículo para concientizar a la gente de un problema de tal magnitud que existe y que creo que se ha estado minimizando o no se le ha dado la importancia de vida. En realidad, aplicar una buena dosis de humor ayuda primero a captar la imagen de la gente, a concientizarla y que pongan más atención en este tipo de problemas. En realidad, yo invito a toda la ciudadanía a que se tomen un poco de tiempo para que juntos todos podamos ver este evento que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre. Y realmente la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, saluda esta gran iniciativa del primer salón internacional de humor gráfico que atienda este tema. Y creemos que lo importante es que se haga una difusión a nivel masivo, o sea que esto no sea solo un elemento para profesionales especializados, sino que toda la sociedad en pleno esté al tanto, lo vea con un sentido de humor, pero además que tome conciencia de que hay que hacer un cambio radical en nuestros estilos y formas de vida. Y consideramos que el hecho de involucrar el arte como un puente para diseminar salud es una estrategia nueva, es una estrategia muy productiva y que involucra a gran parte del segmento social. El INRENA, a lo largo de toda su existencia, ha venido implementando una serie de mecanismos que nos permitan poder sensibilizar y concientizar a la población en materia de preservación del medio ambiente y además el de prevenir los efectos del cambio climático y el calentamiento global. Uno de estos instrumentos, de estos medios, precisamente es el humor gráfico. Mi agradecimiento es muy especial a la Universidad Católica Cede Sapiense porque habrá de compilar todos estos importantes trabajos y lo habrá de presentar a la población en un libro de primer nivel. Los humoristas gráficos son grandes intérpretes de la realidad, por eso es muy importante que participen en este evento sobre el calentamiento global. La Universidad Católica Cede Sapiense, con muchísimo gusto y orgullo, auspicia este evento, precisamente porque como Universidad de la Iglesia y Humanista Cristiana considera que el tema ambiental y sobre todo el del calentamiento es prioritario. Así consta en la última conferencia del Episcopado Latinoamericano y así lo seguiremos haciendo desde esta universidad. El buen sentido del humor hace que tenga usted una buena predisposición para todo. El humor gráfico, el humor radial, el humor escrito, en todo sentido el humor siempre va a ser percibido y recepcionado de la mejor manera porque la única intención del humor es arrancarles una sonrisa y una carcajada. Y la risa es un ingrediente para el alma, es un ingrediente para que el niño que tiene dentro siempre se mantenga despierto y vivo. ¡Que viva el humor, chichiricos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!